Déjeme ver si ya tenemos conectado al maestro Ricardo Sevilla, al maestro de maestro Ricardo Sevilla que está haciendo enojar mucho al rector Enrique Graue. Mientras conectamos al maestro Ricardo Sevilla, déjeme revisar lo que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Por si estabas con el pendiente, Toño, por si estabas con el pendiente, no podías dormir. Alito Moreno se baja de la carrera presidencial y dice que está concentrado en fortalecer el frente amplio opositor. Aseguró que se centrará en construir la propuesta que México necesita frente a Morena. ¿Cómo decía Chicoche? Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Fíjese lo que le leo, lo que me envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, se bajó definitivamente de la carrera presidencial, pues aseguró que solo está concentrado en fortalecer el frente amplio opositor como parte de la alianza va por México. ¿En entrevista con quién? Pues con el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva, con su brother. El PRI está aseguró estar centrado en construir la propuesta para definir al candidato presidencial de oposición rumbo a las elecciones de dos mil veinticuatro. Y cito, por ahí le voy a pasar también a los compañeros de producción las declaraciones hechas a Ciro Gómez Leiva por parte de Alito Moreno. Fíjese lo que dice Vandalito, el honorable presidente del PRI. Yo no voy a participar. Hoy mi responsabilidad es ser el dirigente nacional del partido, de convocar a la unidad, de fortalecer este frente amplio por México. Porque muchas cosas se dicen, oye, si los apoyos que si Alejandro Moreno que puede participar, no, yo soy un agente responsable con este país en los tiempos que vive México. Yo estoy concentrado en fortalecer el frente amplio opositorio, en construir verdaderamente la propuesta que necesita México. Ese sería un muy interesante momento. Imagínate a Alito Moreno señalado de misógino, de machito, de de malandro, de censurador, de represor. Candidato a la presidencia de México. Yo creo que ya le han de haber leído la cartilla a sus padrinos, se le han de haber dicho a ver cabrón, ya por favor, ya deja de andar con tus tonterías. Y bueno, ya podemos dormir tranquilos, Toño, porque el que le podía ganar a Morena ya se bajó de la contienda. Nótese mi sarcasmo. Se bajó el que tiene la verdad, pues, muy cuestionada en la boca, ¿no? Este señor que siempre anda con sus cosas ahí, sus comentarios. A ver, es que yo creo que también podría ser por el otro lado, Vicente, querido público consentidor. Creo que con esto hasta podríamos seguir pensando que en efecto es el caballo de Troya de Morena este cuate. Mira, era más que evidente que él no podía ser el candidato de la oposición. Nadie lo iba a aceptar, está ya muy quemado. Es uno de estos que hasta tendría que cambiarse de nombre para poder continuar con su vida sin que se le cuestione. Pero imagínate, la razón que le da al defensor de los malandros, a Ciro Gómez Leiva, es que está interesado en fortalecer el frente amplio opositor. ¿Fortalecer? El señor que ha perdido tantos estados para el PRI, que está enterrando al Partido Revolucionario Institucional. Vamos, el tipo que como dirigente perdió el Estado de México va a fortalecer el frente amplio opositor. Vicente, yo termino con esto, voy a ser muy breve. Alito, hermano, o cómo va, Alito, resiste. El pueblo te defiende. ¿Cómo estás? Alito, adelante, el pueblo te... Bueno, imagínate que ni la porra nos acordamos, pero... Ni de eso nos acordamos, pero que por favor, Alito, este... Aguanta, el pueblo te respalda, algo así, ¿no? Ese mero, ese mero. Alito, aguanta, el pueblo te levanta. Tú síguele, ándale, pues, ve ahí a fortalecer al frente amplio opositor. Alito, aguanta, el pueblo te levanta. Gracias.